Perú, con su impresionante paisaje de volcanes imponentes, aguas termales y terrenos geológicamente activos, posee un potencial inmenso para aprovechar la energía geotérmica. Esta forma de generación de energía limpia y sostenible se basa en la extracción del calor proveniente del interior de la tierra y su aplicación abarca desde la producción de electricidad hasta la calefacción. En un mundo que busca desesperadamente alternativas respetuosas con el medio ambiente, la energía geotérmica se alza como una solución prometedora en el panorama energético peruano. En términos más simples, el proceso de aprovechamiento de la energía geotérmica implica la extracción del vapor de agua de alta temperatura que se encuentra en las profundidades de la tierra. Este vapor impulsa una turbina que genera electricidad y luego el vapor se condensa y vuelve a ser reinyectado en el sistema. Este ciclo renovable y sostenible brinda beneficios inigualables. Pero el uso de la energía geotérmica no se limita únicamente a la generación de electricidad, sino que también encuentra aplicación en la calefacción. Un ejemplo icónico en el mundo es la famosa Laguna Azul en Islandia, una atracción turística de renombre. Esta maravilla natural surge de la central geotérmica de Svartsenji, construida en los años 70 junto a campos de lava, con el propósito de calentar el agua que abastece a los pueblos cercanos. Una vez cumplida su función, el agua, rica en minerales, generando una inmensa piscina termal que atrae a más de un millón de visitantes anualmente. En Perú, el potenciar geotérmico podría alcanzar la producción de 5.000 megavatios de electricidad, la mitad del consumo total anual del país. El proyecto Achumani, ubicado en Arequipa, con una extensión de reservorio de 56 kilómetros cuadrados, se convertirá en la primera central geotérmica de Perú y la más alta del mundo. Además, se tienen previstas futuras plantas geotérmicas en Moquegua y Tacna, impulsando aún más la utilización de esta valiosa fuente de energía renovable. Además de la transición hacia fuentes de energía renovable, es crucial abordar el tema del centralismo energético. En nuestro país, el 80% de la generación eléctrica se concentra en la zona central, dejando a las regiones del sur y norte con un déficit energético. Esta situación afecta a la atracción de inversiones, industrias y empleo en dichas regiones. Por lo tanto, es necesario que el gobierno se comprometa a proporcionar las herramientas necesarias para lograr la autosostenibilidad energética en el sur y el norte. A diferencia de las energías eólica y solar, la energía geotérmica no es intermitente, ya que no depende del sol ni del viento para generar electricidad. Utiliza el calor presente en el interior de la tierra en un ciclo constante y continuo. La geotermia tiene una eficiencia destacada, con un factor de planta del 95%. Esto significa que de cada 100 megavatios generados, se aprovechan 95. Sólo la energía nuclear supera esta eficiencia, pero no es una opción renovable ni sostenible. Sin embargo, ingresar al mercado geotérmico implica enfrentar desafíos relacionados con los costos del proyecto y los riesgos tecnológicos. Aunque los estudios demuestran el gran potencial peruano, en especial de la zona sur del país, ya que, aproximadamente uno de cada tres pozos perforados, tiene éxito. La inversión requerida es significativa, por lo tanto, se necesita una estructura de promoción sólida para fomentar el desarrollo de esta industria. En conclusión, Perú tiene un enorme potencial geotérmico para generar energía limpia y sostenible. Su aplicación abarca electricidad y calefacción. Aunque existe el desafío del centralismo energético, la geotermia ofrece eficiencia y estabilidad. Se requiere apoyo gubernamental y una sólida estructura de promoción para su desarrollo y aplicación, pero con decisión, se podría lograr la tan ansiada independencia energética.